Nuevamente regresamos a la avenida Petróleos Mexicanos, donde ya habíamos venido a un reporte de mantenimiento que afectaba a todos los locales de esta zona. Vamos con la información. Hartos de que las autoridades de mantenimiento no arreglaran obra que obstaculizaba el estacionamiento de locales comerciales de partes de autos en la avenida Petróleos Mexicanos, el mismo patrón de estos locales llevó material de tierra y escombro, por lo que procedió a tapar la enorme zanja que se encontraba en esta zona de su comercio. Recordar que desde antes de la feria en abril, mantenimiento se dispuso a arreglar parte de una tubería, pero al parecer dejaron abandonado, por lo que los locales que se encuentran en esta avenida hicieron ya varios reportes para que se reparara inmediatamente la que no fue atendida en tiempo y forma. Les recordamos que todas las calles y avenidas principales tienen que encontrarse en un buen estado siempre, para que no exista algún percance y obstaculice el flujo vial. Si usted sabe de algún reporte que quiera dar a conocer, tal como fugas de agua, falta de luz o alguna obra de mantenimiento inconclusa, le invitamos a enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 449-769-3416. Pues como ya vimos, el patrón de un local comercial vino con su propio material a tapar esta zona para que sus clientes tengan un lugar de estacionamiento. Yo regreso con ustedes con Imágenes Edición de Eduardo Mendoza, reportó para Quiero TV, Lorena Tobar.